los primeros 16 versículos del evangelio de san mateo nos hablan sobre un hombre que tenía tierras y por ende necesitaba gente que trabajara esas tierras dice la biblia que este hombre salió en la mañana a buscar jornaleros gente que trabajara para él en sus tierras encontró algunos y les acordó darles un denario que era básicamente lo que se pagaba por un día de trabajo dice la biblia que volvió a salir a la mitad de la mañana y encontró más gente y los contrató que además lo volvió a hacer al mediodía a la mitad de la tarde y finalmente al puro final de la tarde ya casi terminando el día de trabajo salió nuevamente a buscar gente que trabajara para él los encontró y les dijo que vinieran obviamente los que llegaron desde la mañana que llevaron el sol que trabajaron todo el día decían bueno probablemente ahora nos van a pagar más que a los que acaban de llegar sin embargo no fue así el hombre el dueño de la propiedad les pagó a todos sin excepción un denario se enojaron los primeros que llegaron pero qué es esto si yo que trabajé todo el día yo que estoy aquí llevando sol yo que estoy aquí trabajando desde la mañana y el hombre le dijo amigo no acordamos que era un denario aquí está yo te lo estoy dando yo hago con mi dinero lo que yo quiero y si yo quise traer más gente la traigo esta es una hermosa historia con una hermosa enseñanza sobre quién es dios a veces creemos que después de cierta edad ya no merecemos la misericordia de dios a veces creemos que ya estamos muy viejos a veces creemos que le hemos fallado demasiado a dios y que ya no tenemos que ya llegamos al final de la tarde que ya no hay nada que se puede hacer pero llega dios y nos llama y eso es lo más importante hasta el último momento dios va a estar llamándonos para que volvamos para que regresemos para que trabajemos así que no importa cuántos errores hayamos cometido si hoy decidimos cambiar nuestra vida cambiar nuestro rumbo y definitivamente poner nuestras manos al servicio de dios entonces habrá valido la pena y recibiremos la recompensa de la vida eterna si valemos no importa en qué momento de tu vida estés hoy es un momento para entregar tu vida a dios y decirle aquí estoy escucho tu llamado quiero trabajar apaga será la vida eterna y la misericordia de dios noten que en la historia él no les preguntó nada en la parábola no les preguntó quiénes eran sólo les preguntó que por qué no estaban haciendo nada y ellos le dijeron es que nadie nos ha contratado lo único que dios necesita es que escuchemos que él está ahí tocando llamando quiere trabajar para mí quieres trabajar o volver a trabajar conmigo la puerta está abierta y el día es hoy que dios todopoderoso y nuestra madre santísima nos bendiga